En estos tiempos de globalización es difícil encontrar algo que nos diferencie de los demás y nos defina como únicos y especiales, sobre todo en la forma en la que nos vestimos, porque siempre es complicado encontrar ropa que realmente nos defina como somos o sobre las cosas que nos gustan. Así que si quieres personalizar tus artículos y fundamentalmente tus polos con un diseño único y original, medio pasaje te muestra un artista que practica la aerografía en polos. Kike S.B. es un artista de la aerografía a mano alzada y uno de los pocos en el Perú que desarrolla este arte en polos. Él comenzó hace casi 30 años y ha ido perfeccionando su técnica con diferentes pinturas y texturas. Pero tal vez te preguntes, ¿cómo puedes personalizar tus prendas? Pues lo primero que tienes que hacer es elegir algo que te guste y armar el diseño con él. Bueno, yo me dedico a la pintura comercial, a la aerografía es comercial, entonces yo pinto lo que el cliente me pide. A veces el cliente no sabe qué pintar, entonces tenemos una conversación, le digo qué te gusta. Mi especialidad es hacer personajes de horror, pero a veces el cliente de repente quiere, o de repente una cliente, una dama, me pide rosa, me pide flores, me pide corazones, también lo puedo hacer. Y por si te lo preguntas, estos polos son 100% lavables, así que no tengas miedo, el dibujo no desaparecerá en la lavadora. Pero si no quieres un diseño en polo, sino en otro objeto, Kike también puede hacerlo. Ofrezco la aerografía en autos, en motocicletas, en cascos, se puede pintar en skateboards, en lienzo también, se puede hacer retratos, paisajes. Aunque tal vez un objeto no es lo que quieres personalizar, sino tu propio cuerpo, pero te da miedo hacerte un tatuaje que durará para toda la vida. ¿Por qué no sabes si te quedará bien o no? Pues Kike también hace tatuajes temporales. Y sí, los hace con un aerógrafo y una pintura especial que no daña tu piel. Así que podrás ver si ese tatuaje que tanto deseas realmente te queda bien. Y si tú también quieres aprender esta técnica de pintura, porque quieres personalizar tus cosas por ti mismo, o porque eres un artista y quieres innovar en nuevas técnicas, o por el motivo que sea, Kike se ve además de talleres de aerografía a los que puedes inscribirte. Tenemos un, ahorita un curso, la cual lo editamos los, bueno, hay dos horarios, lunes y miércoles, y martes y jueves, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Te aseguramos que en unos pocos días saldrás siendo un máster de la aerografía. Ahora quizás ya juntaste todas tus cosas y te preguntas dónde puedes encontrar a Kike para que las personalice con el diseño que más te gusta. Pueden acercarse acá a Miraflores, estamos en Mariscal Cáceres 295A, interior 502. Así que ya sabes, pasajero, visita Kike SB y convierte tus aburridos artículos en una bonita obra de arte. ¡Suscríbete!